Vivos se los llevaron, vivos los queremos. Esa fue la consigna de una marcha convocada el jueves por familiares de 43 estudiantes mexicanos de la Escuela Rural de Ayotzinapa, desaparecidos y presuntamente masacrados en 2014. Varios miles de personas marcharon hacia la Plaza Central del Zócalo, justo a los pies de la presidencia, en el décimo aniversario de una tragedia que conmocionó al país. Yo me siento como si hubiera sido ayer la desaparición de mi hijo porque nos hace falta en nuestra casa. Como familia nos sentimos muy tristes porque no está con nosotros y pues ahora sí que el gobierno no ha hecho nada ya por nosotros. Hasta ahora solo se han encontrado e identificado los restos de tres de los alumnos desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala, en el sureño estado de Guerrero. Las familias reclaman al presidente saliente Andrés Manuel López Obrador por no haber localizado a los demás y esperan algo distinto de la mandataria electa Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel dijo que continuaría el caso y que habría esclarecimiento y no lo hay. Ahorita apenas es una reunión que hemos tenido con Claudia, pero pues yo siento que es lo mismo. No va a seguir más. López Obrador defendió su gestión para esclarecer el caso en una carta enviada a los familiares esta semana, en la que destacó el procesamiento de 151 personas, incluidos 16 militares, y el encarcelamiento de 120 personas, así como la búsqueda en cientos de lugares. El mandatario afirmó que no existe ninguna prueba de que el Ejército haya participado en la desaparición de los jóvenes y agregó que los comandantes militares habían cooperado en la investigación.